Cantigados por el ritmo, coja sitio, y a los datos tan a la muerte, coja sitio, coja sitio, coja sitio Sincero, soy el más duro, brazos de sirenas apoyadas en un culo, culo El pedo me ataca, cupo tu placa, el diablo me saca, pierdo de la placa Alpuzo el tenedor y acona, psicologo, cancigados por el ritmo, coja sitio, y a los datos tan a la muerte, coja sitio, coja sitio, coja sitio, coja sitio Cuando caes en mi cama, me conviertes en rata Ten cuidado y trabaja desde una defuerte de mata El abismo te espera, la humildad te pierda Las miliones del niño, tu corazón te lleva Desportando las balas, que tu cargador queda Me está fijando un distinto, porque te hiciera la guerra No confíes en nadie, porque nadie con... Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Es la teleocha, si no flota En el tiempo con... Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando caes en la tienda, si no flota A mí el imperio se me gustan como con los Brode Venga desrespecho, eso parece que es Joder El vino te comundo con viento, preparado ¡Preparao! El vino te comundo con viento, sospechado Vivo el paten que te joda a la poli Desde cuantos siete pases de historia, te voy Más de tiempo como con el atentado Más de tiempo como el encuentro de matal Tengo con el no perdonarte la vida Lo que hagas y funcionar nunca lleno tu delito Así que te hagas por el paso de los días Porque vivimos como balas Eso es categoría, cállate y no licuada De nuevo tú crees Yo tengo destino, estoy ciego si no ves Esto guía por ti solo como un jefe Como una estrella es, este cielo crees Tengo con el no importa lo que sea, si tú seas Y nos trae para esta vida fea Porque es fea y te opone Cuando se pone una puta Si la sola y la no te la llevas en fruta Tengo con el no te No vale un minuto que para flote Con la repucata con pelotas Deja teleostia si no flotas Tengo con el no te No vale un minuto que para flote Con la repucata con pelotas Deja teleostia si no flotas El tiempo con el enredo nadie lo va a parar Es esta puta que te demuestra que va a matarme Con esta vida lo mejor es de la tarde Pero si me estoy en el camino no podré ganar Y va a lograr el tiempo solo con cada segundo Y ya no tienes facilidad Por todo el testamento Y me tome en cada coma, en cada punto Y tengo un conjunto de cruzos en el asunto El tiempo con el enredo cuando me miro en el espejo Son los años los que faltan mi reflejo Y en los años que me quedo en fuerte cara viejo Oye mi o no yo, yo me dejaré te quiero Yo mucho por vivir En esta pierna todo cambia de elegir Es el camino que tú quieres perseguir Decir mira lo que tú puedas conseguir Como ponen las palabras de mi boni Tiempo pone como un jango Y yo como todos estos años escribiendo el tono Aún todos en la calle bailan Son los Tiempo pone Rote No más de un minuto siempre aflote Volando tu canta con pelotas Es la telera que ha sido flota Y el tiempo con el enredo No más de un minuto siempre aflote Volando tu canta con pelotas Es la telera que ha sido flota ¡Atención! ¡Pisí! ¡Otro colchón! ¡Ostaco Pisí! ¡Pues no tienes control! ¡Cortando Pisí! ¡Combardo Pisí! ¡Tengo que disfrutar! ¡Capé en mi borde! ¡Copé en mi borde! ¡Ribro simple! ¡Cabo el sello! ¡Esta es la pierna de papeles de secreto! ¡Yo tengo un sueño! ¡O dos o tres! ¡Cambiar el fondo de un localitario grave! ¡Ya lo sabes! ¡Y yo no pienso! ¡Ultima tía de nuestro boceto! ¡Uno! ¡Dos! ¡No se le deja! ¡Que no puedo entreguir por aquí! ¡Fel señorita! ¡Que la calle se dedica! ¡Eso lo facilita! ¡No! ¡Yo lo que he vivido y lo que no se le olvida! ¡Que mi madre disparó! ¡Una pala ferrita! ¡Pero la me copio! ¡Ostaco Piscinio la verdad! ¡Que la calle si no hay dos años! ¡No está divertida! ¡Que nací muy amazo! ¡Y eso a mí no se me olvida! ¡Corríamos detrás del sertos! ¡¿Tú dónde estabas? ¡Cuál no se sentaré! ¡Que soy un palo de colgada! A ganar el dinero a las ganas de tu portada Porque la cosa con la chica ya está empezada La vez primera que perdí todo lo que amaba A la segunda vez dijo nada que importaba Como cuando aprendimos a hablar con la mirada La primera vez escapamos de las pasadas ¿Recuerdas? La primera vez llevando pruebas Con mi hombre saca de todo lo que era sin cuela Aitor, las reyes en la escuela Aitor, el dolor de volar No se espera, pelea El ruido de la guía, cantando desde Madrid No estoy aquí, un pescado chico Ya lo vi Bajo de esta bola, la ruta y la mirada A veces se blanqueó y es que ya no luce nada Plata quemada, chicos en la estacada La droga va a ir apregada, contigo la amada En esta vida hay demasiada mierda de estrada No espero que la copa no como un paraco Si vos miro así, no para Mi vida loca, mi boca, dispara Vengo la broma, pero hay cosas que no olvido Algunas cosas, pero las otras las he perdido ¿Quién puede ser algo? ¿Y a quién le debo partido? La cara de picado y la cara de enemigo Escrite los primeros que más no se ha dejado Los primeros que los cuantos éramos pequeñitos Disfrutar de Iván y el portal Me encanta el marito De menos que salga y la mirada ¡Es bonito! Coalizad y tropical desde el marito Coma quemada desde los dieciséis saquitos Y mi carbonatón y me invito Esta pierna me mata, pero necesito Primeros problemas, mañanas en el buscado Cuántas veces no nos habremos equivocado ¿Cuántas veces no nos habremos equivocado? ¿Cuántas veces no nos habremos equivocado? Pero aquí estoy levantado Nadie nos podrá quitar lo que hemos nombrado ¡Ruido Madrid! ¡Más miedo! ¡Ruido Moreno! ¡Más miedo! ¡Más miedo! ¡Más miedo! Cuando el río suena Al irjo en un bubo ¡Más miedo! ¡Más miedo! Tenemos un pobre Tenemos el loro Tenemos las llaves También el tesoro Sigo haciendo lo que quiero ¡Yeah! Con este barrio Con ti, a ti, a ti En el fondo ¡Preparado! 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 ¡Aguí! ¡Preparado! 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 He parado, he parado, he pusido en el barrio, la gente es real, con la planilla, con 8 millones, todo es desviado, he parado un hombre, a por mi presario Si esta vida te mata, la música no da plata, si no está lleno de frutas, tirándole fraude, sintiéndolo patas Pon a tus cartas, con el tema de que está la requebrada de espalda, a la que está la requebrada de espalda, a la que está la requebrada de espalda Si en el estado soy justo, hablando reales como no se dan al respecto del público Yo me a los tengo, en el centro también, en el centro de la gente, en el centro de la gente, en el centro de la gente Todos también en el mundo, ahora, hasta el centro de la gente, sigo un papá de gente Mientras todo suerte yo lo hago, en el centro de la gente, en el centro de la gente, en el centro de la gente Yo no me siento más de industria, hace pegas, sigo moviendo gente, comandante el gato De lo que sirve la gente, la vida son pruebas, mi gato y gato Y aunque tu ya aguantes, si no estás preparado, ¡pado de gente! ¡Osted lo diga para el nombre de Arbogento!